Te cuento Hay básicamente cuatro Con cuatro ya podes resolver todo Te diría Entonces, vamos a nombrarlas Pinza de dos ruedas Para cortar venecitas Hacer cortes rectos La venecita que es esto Perfecto Después, pinza de alicatar Que hay dos, hay una más reforzada Y otra más que no es reforzada Ahí está Son las mismas Esta es un poquito Para mí, corta un poquito mejor Más blandita, pero las dos cortan bárbaro Después tenemos Una pinza de abricortes Con punta de silicona O pico de pato, a veces se llama pico de pato Y esta también Pico de pato Que es más económica Esto se mueve, está perfecto que se mueva Y una vez que esto presiona Igual que la otra pinza, va a abrir el corte En estas hay una diferencia Aparte de precio De que resuelve cada cosa Que lo vamos a ver Y después un cortante de vidrio Que también hay un montón de calidades Hay Con este formato Mejores y peores Mejores no sé si hay Este es muy excelente Después hay uno Que es anatómico Que tiene un mango Donde la mano se agarra Como si fuese Como una especie de De manija Una cosa así Que ahí va mucho En lo que cada uno Le viene bien Hay que probarlos y ver Pero básicamente Todos tienen una ruedita ¿Sí? Es una ruedita de vidria Esa es la ruedita Que te voy a enseñar Cómo pasarla Sin reventar el cortante Y marcando Y sin que Te dejes el brazo Puesto en la En la vida ¿Sí? En el corte Que vos digas Ay no, no puedo cortar nada más No, vamos a hacerlo para qué Entonces Con estas cuatro herramientas Combinadas O hay veces que usas una Y la otra no ¿Qué cortes vamos a lograr? Todos Yo les voy a enseñar uno Así van aflojando las manos Bueno A ver Vamos a comenzar Babies Tengo una cosa para contarles Al final Que yo les diría Que no se lo pierdan Porque es una bomba Eso es en serio Bueno Las venecitas Te dije que la pinza de dos ruedas Corta recto ¿Sí? Entonces Si vos querés cortarla por la mitad No hace falta que la marques Pero yo para darles una referencia ¿Sí? Ahí estamos Solamente por la mitad Ponés la pinza Donde la querés cortar Las rueditas Mirando hacia vos Te relajás Ubicás las ruedas Donde querés cortar Puede ser la mitad O puede ser tres cuartos Donde vos quieras Sostenés la pieza No hace falta que hagas así Como que estuvieras No, no Firme Derechita las ruedas Que entren todo lo que se pueda No por ahí Apenita Sino que los centrás Y todo lo que pueda Entonces Una vez que tenés definido Por dónde vas a cortar Yo Esto a línea No la marqué por el medio Voy a cortar por donde puse la línea Que no es el medio Pero Firme Sostengo la pieza No tengan miedo a agarrarse la mano Porque no se la van a agarrar Y te quedan dos líneas Una Dos Eso lo querés cortar por la mitad O sea Como que ese concepto Lo repetís De ubicar la pinza Donde querés Sin cortar Ahora Si querés cortar Triángulo Lo mismo No sé si querés marcar Si te sirve marcas Y si no Ubicas la pinza Lo importante es que la ubiques De diagonal a diagonal Y que No se te mueva al momento de cortar Porque a veces le queda medio chueco Porque se mueve Entonces la podés sostener Cuando vos sostenés Y cerras No te va a agarrar el dedo Así que sin miedo Y muchas veces se hacen así Como si le iba a explotar la bomba De no sé Y no es tanta fuerza Es más Seco Sostengo Ahí Pongo Ubico bien la pinza Hay veces que cuando estamos cortando Un millón de venecitas No vamos a ver si milimétricamente La pusimos ahí Ya como en un momento Empezamos a cortar rápido Y chau ¿Sí? Ahí estamos A las dos cámaras Muy bien Entonces Donde vos pones la pinza Corta Yo Lo que hago es poner la pinza Del lado Recto Porque entonces corto Por donde yo quiero Porque las venecitas Del lado al revés Tienen una trama Y eso a mí me condiciona un poco Para Donde pongo la pinza Entonces Para no tener ese condicionamiento Del lado derecho Esta pinza Se las presento Hoy no la vamos a usar Pero dura un montón Porque toda la rueda Tiene filo Y viene una llavecita Que la podés ir girando Así que Una vez que la compras Te dura Mucho tiempo Después Esta pinza O esta pinza Alicata ¿Sí? Yo voy a usar esta Porque es la que tengo más A ver que agarro Ahora no miro en un fondo ¿Eh? Que voy a usar para Tapense los ojos Tenía que tener un pedacito Esta pinza Ya vamos a ver el cortante ¿Qué hace? Es Va dando formita Entonces Cuando vos querés dar Una forma Por ejemplo La curva de este corazón La tenés que ir comiendo 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 Y das forma Y si acá Querés hacer un círculo También Vas a sacar las cuatro esquinitas Y después vas a ir comiendo 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 Para que vaya dando esa forma Entonces Esta pinza Es para dar forma En azulejos Y en venecitas ¿Sí? Va comiendo de a poquito Ahora cuando vaya a cortar yo Que esta va a ser la principal Que vamos a usar La van a ver en detalle Comiendo de a poquito 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 Y para que justamente De forma Esto que es tan Recto ¿Sí? Hay que poner Una partecita de la pinza Porque si pones toda la pinza Al ser recto Te hace un corte muy Muy recto Y nosotros lo que queremos Es dar la forma ¿Sí? Si yo meto toda la pinza De una acá Me queda ahí Yo quiero que dé la forma Ya lo vamos a ver No sé si están viendo Los colores de azulejos Pasteles Bomba Y después la combinación Que nunca falla Para, perdón Así era, mirá Estos pasteles Nuevos Estos muy buenos Yo que soy de colores Más arriba También Me gustan Y aparte vas a ver Cómo los puedes levantar Con cualquier cosa Y obviamente Blanco y negro Que también puede Ser una combinación Super Bueno Esa come Entonces, pinza de alicatar Come Pinza de dos ruedas Corta recto Venecitas Por la mitad En triángulo Trapecio Y también puede hacer Cortes irregulares En azulejo No es una pinza Para cortar azulejos Pero podés cortar ¿Para qué? Para hacer una técnica Que se llama Rencaiz ¿Sí? No es la pinza adecuada Pero como le podés ir dando vuelta A la ruedita Lo hacemos Ahora Esto con un Las que no saben Todo es cero Y las que sí saben Un recordatorio Si no se van preparando El mate Hasta que arrancamos Los cortes Pico de pato Y esta ¿Sí? Cualquiera Con mango negro Es lo mismo Acá tiene un tornillo Ese tornillo Siempre tiene que estar Para arriba Y ese tornillo Hace tope Tiene que estar Que las puntas Se junten Apenitas Porque cuando vos pones Algo en el medio Esto va a hacer fuerza Y va a separar eso ¿Sí? Y esta pinza Cumple la misma función Esto se mueve Para adaptarse A la pieza Que querés abrir Pero La diferencia principal Es Fijate que El pato El piquito En una Yo ya saben Que cada vez Que Cuando estoy con pastina Con cosas Me pica la cara Capaz que son los nervios Bueno Pico de pato Más angosta Y más ancha Al ser más angosta Esta pinza Ya vamos a ver Tiene que apoyar En la pieza Para poder abrirla Al ser más ancha Necesita más espacio Para apoyar Entonces Los cortes Que va a abrir Son cortes más ancho Esta al tener menos Al pedirte menos espacio De apoyo Te permite hacer tiras Más finitas Hasta 8 milímetros Y esta Un centímetro Un centímetro Y un poquitín Para que apoye ¿Sí? Porque vos la podés marcar Pero después lo tenés que abrir Y para que esta pinza Te abra el corte bien Tiene que estar bien apoyada No puede estar como en el aire Y apoyada más o menos Tiene que apoyar bien ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia Esta pinza No tiene mucho desgaste Porque su función es esto Tiki, tiki, tiki Y estas puntas de silicona No se sacan Porque a veces las sacan Pensando que es parte Del packaging No se sacan Y hace que Se abra bien el corte Después Se pueden cambiar Estas gomitas Se cambian Son muy baratas Entonces tratan De dejarlas sumamente al sol Porque se secan Las gomitas estas ¿Sí? Entonces Pico de pato Tornillo para arriba Y vamos a ver Cómo se usa Entonces acá tuvimos Como una presentación De las herramientas Todo muy bonito Tienes los comentarios En el vivo Vale Ah, los tengo que sacar Pero todavía no empecé a cortar A ver Vamos a sacar los comentarios Chiki, chiki, chiki Ahí está Bueno Ahora Manos A la obra Yo les dije Lo voy a hacer fácil Pero un corte que Fíjense que visualmente Es Atractivo Es un corazón Que yo les dije Corazón O Si hacen cuatro conjuntos Pueden formar Un Un trébol Acá tengo unos azulejos Que son muy bomba Y son parte De lo que les voy a contar Al final Así que Atento 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 Lo voy a hacer En el azulejo blanco Y después en algunos De los otros Así se ve bien la fibra Cuando marco ¿Sí? ¿Qué me gusta a mí Hacer? O este bello ¿Qué me gusta a mí? Hacerlo Simple Yo necesito que las cosas Sean simples Ya sabemos que se puede Trabajar con patrones O algunos lo saben Que son como la formita Ya recortar un cartoncito Apoyarlo y dibujarlo Pero ahora vamos a hacerlo Más simple Tenemos Un pedazo de azulejo Este estaba entero ¿No? Yo lo fui cortando Para hacer esto Hace un ratito Pero vamos a hacer Que está entero Voy a cortar Una tira Derechito Ponele que está derechito Y después Voy a cortar Una tira Por acá Vos decís Esta chica ¿Qué le pasa? Me dijo que iba a hacer un corazón Estoy haciendo líneas Sí ¿Qué necesitamos? Que se dibuje fácil Entonces Si yo tengo un azulejo grande Primero lo quiero dividir Y tener la porción Que yo voy a usar ¿Sí? Después que necesito Quedarme con la porción Más cerca De lo que voy a usar Yo acá voy a hacer uno Pero obviamente Vos podrías hacer más ¿Sí? O tomar la medida justa Para optimizar Acá podríamos achicar un poquito Si querés que te salgan tres Yo voy a mostrar uno Y vamos a ver cómo se hace Y acá Vamos a dibujar Que ya te lo dibujo A mano Podés hacer un molde Pero yo te lo muestro rápido A mano El corazón ¿Sí? Entonces vamos a marcar Esas líneas Todavía yo no marqué nada Solamente fibra ¿Sí? Entonces voy a poner A ver A ver si ve ahí Acá Ahí Ahora lo muestro en el celu Me pongo A ver Les muestro acá ¿Sí? Les muestro acá Perfecto Voy a dibujar A mano alzada Mi corazón Lo que voy a tratar De no hacer nunca En ningún vivo Es cantar Porque ahí sí Que te juro No lo ve nadie Ahí está dibujado A mano Puede ser que un lado Sea más gordito Y el otro más alto Bueno Si lo querés hacer perfecto Sí te haces el patrón Yo lo dibujé a mano alzada Y está bien O sea No quiero que sea perfecto Pero yo veo que uno Está un poquito más alto Lo puedo bajar un poquito Al tener la diagonal Lo que nos importa Es como el punto del medio ¿Sí? Que se unen las dos partecitas Ahora bien Voy a hacer un corte Después yo en el medio El corazón Lo vamos a vivir en dos partes Primero Porque está bueno Te podés hacer uno de dos colores Y segundo Yo prometí Este vivo Para personas iniciales Y si vos lo haces Sin el corte Es un poquito más difícil No imposible Pero más difícil Y yo hoy Me voy a ocupar De las personas Que hacen por primera vez Entonces Vamos a empezar A abrir el azulejo Porque podría haber sido Más grande Y yo no quiero romper todo Entonces Me tengo que ir Achicando con las porciones Dibujé uno Podría haber dibujado más Me pongo cómoda No encimada Me pongo cómoda Este cortante Saben que en la ruedita Le pueden poner un poquito de aceite Si tienen ahí Una esponjita con aceite Mojan Y lo que van a hacer es Alejarse Porque si están muy cerca Como que no tienen marca Escuchen el ruido Yo ahora no voy a hablar Para que ustedes escuchen el ruido Hay que marcar De una punta A la que sigue Y acá No usan la regla Porque la regla Los va trabando Lo vamos a hacer sin regla Mano izquierda Que en mi caso En la que es menos hábil Va a ir abajo Guiando En este caso No va a tener mucho trabajo Porque tiene que guiar derechito Pero hay veces que hay curva Pero acá Solamente me va a ayudar a avanzar Y la mano más hábil La derecha Que es mi Mano La que uso habitualmente Es la que va a hacer La presión del cortante Para abajo Y esta para adelante Esta para abajo Y esta para adelante Entonces ahí Una de las dos cosas Que necesito Silencio Para que se escuche el cortante Lo ubico No muy al ras Porque si no Se me va para adelante Lo tengo que ubicar Un poquito más adentro Si Yo voy a levantar un poco Estos dedos Así tipo volando Más para que se vea Tiki 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 Cuando llego al final No quiero que se caiga el cortante Entonces pongo la mano Que no caiga Porque la ruedita se rompe Marqué todo lo largo Puedo seguir marcando Pero yo voy a empezar a separar Así ustedes lo van viendo Se puede marcar todo Y después separar Pero yo voy a hacer ahí Yo puedo poner la pinza acá O puedo poner la pinza a este lado Como acá no tengo nada dibujado Voy a poner la pinza Donde no tengo nada dibujado Porque no debería romperse Pero si se rompe Prefiero no tener que volver A dibujar de vuelta Entonces Tornillo Medio de la pinza A punta la línea que cortaste Si Ahí está Después voy a usar la otra pinza Sostengo No cierro Sostengo Tiki 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 Separado Perfecto Y esto todavía está sin marcar O sea no marqué nada No está rayado el azulejo Lo puedo usar para otra cosa Vengo acá Tengo que hacer lo mismo Más cortito Recto Y voy a separar Me pongo cómoda El borde del azulejo El borde externo Tiene como ese redondeadito Entonces patina más El cortante inclusive Así que tengan cuidado Que no se caigan del azulejo Si se cae una vez Dos el cortante No pasa nada El tema es que no sea Algo que ustedes hagan habitualmente ¿Sí? Entonces Me pongo cómoda Me estoy poniendo más de perfil Para que se vea más Pero erguida Derechito ¿Cómo hago para que me quede derechito? Tráctica Pero no se pongan reglas Voy a abrir con la otra pinza Pico de pato Entro a la pico de pato El medio de la pinza Apunta a la línea que yo hice A un poquito de fuerza Sostengo Separado Por ahora vengo bien Separado ¿Ven qué? ¿Qué voy a desperdiciar? Nada Este triangulito Este triangulito Este triangulito Es que reviento el azulejo Para resolver ¿Sí? Entonces Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar esta línea Y todo esto Lo voy a alicatar Debo ir dando formito ¿Vamos? Entonces Vamos a marcar por la mitad Y ya cuando tienen más cancha Marcan con una sola mano No pasa nada El tema es que tengan la fuerza Para hacerlo Yo les voy a ir mostrando Distintas formas Para que cada uno Lo haga como le resulta Más cómodo Presiono a poquito Se abre el corte Ahora tengo Este triángulo Desperdicio Nada Donde tengo al dedo Un cachito ahí Pinza Como yo tengo que sacar Este excedente Ahí se puede poner Toda la pinza recta Porque lo que estoy tratando Es de sacar todo el excedente Sin tocar la línea De la formita Entonces Le doy un saque Ahí Pin 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 Le saqué el excedente Cada vez me voy acercando más Lo mismo El excedente La pinza Esto recto Para afuera Y esta punta Más sobresalida Para adentro Saco el excedente Ya se los voy a mostrar Se puede sacar de otra manera Pero bueno Este es uno Saco de este costado Saco de este costado Ahora bien No me puse los guantes Chiquis Vamos a alicatar Y esta es la parte importante Nosotros que tenemos que hacer ahora Es ir caminando De a poquito Por la línea Que marcamos No voy a poner Toda la pinza Porque esto es recto Y yo tengo que dar formita Y cuanto más chica la forma Más Yo voy a exagerar un poco El movimiento Pero les voy a mostrar Lo que tienen que hacer El movimiento es como Ir avanzando a poquito Y haciendo así Como si estuvieses arrancando No toda la pinza No toda la pinza Sino una partecita De la pinza Entonces Te voy a exagerar un poco El movimiento El hombro para abajo El cuello Relax Está bueno a veces A veces ponerse así Ir a toda el piso Porque es como que El hombro está para abajo Pero bueno Yo voy a poner así Agarrás bien la pieza firme Y vas haciendo Con un pedacito Poquito De la De la pinza Te lo exagero un poquitito Con una partecita Partecita De la pinza Este lo voy a ir haciendo todo Y ya el otro Me acerco bien A la cámara Acá voy a poner Voy a sacar un pedazo más grande Porque es excelente Sin tocar la línea Y este que voy haciendo Chiquitito Dos milímetros Chiqui 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 Lo voy haciendo Sobre la línea Ya sé que no lo están viendo Pero este es como que Les estoy explicando Y el otro Lo voy a ir mostrando Más cerca Dos cosas juntas Entonces ahí Voy a borrar la línea Que marqué con fibra Que siempre la tienen que respetar Y voy a ver Si estoy conforme O tengo que Sacar alguna cosita Como que lijo Con la misma pinza Si estoy bien Creo que estoy bien Listo También se puede lijar Con una piedra lija Que no se los recomiendo Lleva mucho trabajo Y cuando aprendemos A cortar bien Es mucho más fácil ¿Sí? Ahora Me acerco Para las cámaras Si yo me acerco Estoy un poco incómoda Para cortar Como que estar cortando ahí Es un poquito incómodo Pero básicamente Lo que quiero que entiendan Es que Tienen que poner Una partecita Voy a poner ahí Y acá Una partecita De la pinza Poquito No toda Porque ahí cortan Muy recto ¿Sí? Entonces un poquito Y van avanzando Con digamos Lo que sería La parte de atrás De la pinza De a poquito Dos milímetros Dos milímetros Dos milímetros Poquito Y no metan la pinza así Porque esto corta para adentro Tienen que ir En paralelo a la formita Y lo que es importante Entonces hacer Como este movimiento Como palanca para abajo Palanca para abajo Entonces Aflojo Ya cuando lo haces mucho Ya es como que estás así Y haces Va girando la pieza No te vas haciendo así Vas girando la pieza La sostenés Firme la piecita Firme la piecita Ahí es un lejos Más duros que otros Este es base cuadriculada Se corta perfecto No se desgrana Ya le dije Que ahí es un lejos Base lisa Que se cortan bien Base cuadriculada Que se cortan bien Base lisa Que se cortan mal Base cuadriculada Que se cortan mal Hago este movimiento Un poco exagerado Ustedes no van Nada así Bueno si no Pueden hacer un poquito De hombre Pasa nada Borro la línea Y fijo si estoy contenta Feliz Y otra cosa Siempre miren El esmalte Porque a veces Sobresale un poquito De la parte de atrás Y eso no Nos afecta Porque va a quedar Tapa por la pastilla Voila baby Corazón Entonces A ver Viene lo mejor Voy a poner Uno Dos Tres Cuatro Ah y otra cosa Que me gusta Lo haces dos colores Combinator Si Entonces Con este concepto De ir alicatando Vos das la forma Que quieras Porque si yo Esto En vez de hacerlo así Hubiera hecho No se lo hago Un poquito más recto acá O sea Dos líneas así Y después el borde Redondeado Haces una gota O un pétalo Si yo tengo Voy a dejar mi obra De arte Corrida Si yo tengo Voy a cortar un cachitín Un cuadrado Si yo tengo este cuadrado Corto las cuatro puntas O dibujo el círculo Saco las cuatro puntas O sea Me acerco a la forma Sin tocarla Y después voy De a poquito Sacando Gira la pieza Y lo que va avanzando Es la pinza O sea Esto lo giran No se pongan así incómodas Y Es como que Un poquito de la pinza Y es para abajo Como que estuviesen Sacando Sacando De a poquito De a poquito De a poquito Si No tanto como estoy haciendo yo Pero bueno Entonces pueden suavizar Una punta Ahí está Si Ese es el concepto De alicatar Y tengan clarísimo Que la pinza Que hace eso Es la pinza de alicatar Como uno reforza Es lo mismo Esta hace un poquito Menos de fuerza Es lo mismo Si Y este cortante Que es cortante de vidrio Porque la parte de arriba Es vitria Te ayuda a marcar Para separar Vos no podes hacer Esto así Y así Hay que marcar Hasta el final Listo Y después sacar Si El corte tiene que empezar Y terminar Porque el cortante No sabe para donde te fuiste Entonces empezar Y terminar Ahí Y ahí No Todo Separo Y después esto Acá Si querés Si Esto te hace que aproveches Un montón Los materiales Es más Vos decís Bueno a ver De cuánto va a medir cada pétalo Para que me salgan De cada sublejo Dos Cuatro Seis Doce Dieciocho Máximo Dieciocho Máximo aprovechamiento Si Entonces Particionas Te acercas Dibujas No hace falta patroncito Como tenés la diagonal Decís Un poquito por acá Un poquito por acá Ya te queda ¿Estamos? Ahí ya con ese corte Que visualmente Aparte es lindo Llamativo Te sirve para hacer flores Y Te animás A la pinza Vos fijate que Este corte del medio Es recto Lo que necesitamos Para sacar Era recto Ah y te quería mostrar Una cosita más Fibra Fibra Siguiendo lo que yo dije recién Entonces acá que dice Corto Separo Y después yo lo otro saqué Con la porción de la pinza Pero también acá También podés hacer esta línea Y ya le sacás este excedente ¿Sí? Sacás ahí Sacás este excedente Entonces después ya te queda Directo para alicatar Antes de alicatar Lo partís en la mitad Así Porque esa curvita para adentro Donde se juntan Es más complicada No es difícil Pero un poquito más Entonces si vos la cortás Solamente es dar esta vueltita Es como una parte De un círculo El corazón Más largo Más corto Como te guste Bueno Hicimos este video Un poco para YouTube Un poco en Instagram Pero la idea era Como enseñarles a cortar Que puedan hacer Estos corazones Que les puede quedar En un color En dos colores Mezclarlos O que sean pétalos Como a ustedes les guste Vimos un poquito Cómo se usaban Cada una de las herramientas Y bueno Un montón de recursos Para cortar Y para Para aprender A utilizar los materiales De la mejor forma posible Sin desaprovechar Espero que te guste Y si nos pones un like Nos ayudas mucho Y vamos a seguir haciendo videos Para que sigas aprendiendo ¡Gracias! ¡Gracias!